La joven es de Guatemala y vino a la UNAM. Trató de justificar a quienes no pagan impuestos, diciendo, palabras más, palabras menos, de que si no se pagan los impuestos es porque hay la desconfianza en el gobierno. Latinoamérica se incentiva el ser corrupto, la ley del más vivo, el más chingo. Los países que intercambian no se hacen la guerra, ¿por qué Guatemala no invade México? ¿por qué México no invade Guatemala? Porque comerciamos y comerciamos de todo. ¡Déjate pagar impuestos! Anteriormente muchos decían, ¿para qué voy a pagar impuestos si se roban el presupuesto? Y era cierto, porque imperaba la corrupción, pero ahora no. Las contribuciones son para el desarrollo del país.